El plan solar es una herramienta para desarrollar la energía térmica en nuestro país. Es decir, la energía del sol que puede ser utilizada para el calentamiento del agua. En Uruguay, en promedio, el 37% de la cuenta de energía eléctrica va a parar al calefón. Es decir, el 37% de la electricidad que gastamos la gasta el calefón, el calefón eléctrico. Entonces, colocar un colector solar significa evitar disminuir de manera muy fuerte para todos los hogares la factura eléctrica, utilizando un recurso natural, renovable, autóctono, con cero impacto a nivel ambiental. El plan solar permite ahorrar entre un 60 y un 70% de consumo de energía destinada al calentamiento del agua. Con el fin de promover la instalación de colectores solares a nivel residencial, el plan complementa las siguientes facilidades. Financiación del banco hipotecario hasta en 60 cuotas. Tiene un seguro, brindado por el Banco de Seguros del Estado, por un periodo de 5 años contra robo, clima clarísimo, vandalismo y contra terceros por 50.000 dólares. Tradicionalmente, UTE ha resuelto brindar un premio a cada familia que se adhiera al plan solar, descontando en la factura de UTE 700 pesos uruguayos por mes durante dos años, lo cual se traduce en una cifra del orden del 50% del costo del equipo para los primeros 2.000 clientes que adhieran a la iniciativa. Bueno, después de este informe, como les digo al doctor Méndez, después de este informe que me convenció de que hay que pasarse al plan solar, nunca vi un informe que reuniera tantos elementos, tantos argumentos. Muy concreta, bien presentada, excelente, informe excelente, sí, realmente, muy buena descripción. Y no estábamos combinados para nada. No, 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 para nada, para nada. Bien. Si yo quisiera acceder a esto. Está todo eso. Está todo eso. Porque lo que sucede es que hay decisiones que se pueden tomar desde el gobierno, instalar parques eólicos, poner plantas biocombustibles, una planta recasificadora, lo que tiene que ver con la oferta de energía. Pero hay decisiones que tiene que tomar cada uno de los consumidores. Es decir, en el sector energético no solamente se trabaja sobre la oferta, sino que también se trabaja sobre el sector de la demanda. Hacer un uso eficiente de la energía, utilizar adecuadamente la energía de la forma más eficiente posible. No dejar de hacer cosas, pero hacer las mismas cosas gastando la menor cantidad de energía posible. Eso es una decisión que tenemos que tomar todos los consumidores, que somos todos. Claro. Desde cómo nos trasladamos, si tenemos una industria en nuestra casa, en nuestro trabajo, cómo nos calefaccionamos, cómo cocinamos. Todo tiene que ver con el uso eficiente de la energía. Y un elemento central es que cuando hicimos una encuesta muy importante de ver para qué utilizamos la energía los uruguayos, nos dimos cuenta que de la factura eléctrica del hogar promedio, el 37% va a parar el calefón. Entonces dijimos, tenemos que buscar, proponer algún mecanismo para tratar de reducirle a la gente ese consumo. Y el colector solar es perfecto. Sí, porque los horarios inteligentes funcionan, pero no siempre disminuye la factura. Claro, todo suma. Esto es muy caro al principio. Claro, es una inversión inicial que ronda, por decir algo, los 30, 40 mil pesos para dar un número. Lo que sucede es que lo que se da desde el gobierno son las facilidades para que la gente tome la decisión. Entonces, se financia el 100% de la inversión, se regala a los 2.000 primeros para incentivar el paquete, a los 2.000 primeros se le regala la mitad del costo del equipamiento, se le da un seguro para que la gente diga, pero ¿y cómo sé qué pasa si me lo roban, si me cae piedra y me lo rompe? Bueno, no hay problema. Paga 20 pesos por mes y tenés un seguro por 5 años para que efectivamente se pueda renovar. Esto se fue viendo en la medida, venciendo las resistencias. Claro, y todavía hay que vencer las resistencias, porque en materia de consumo de energía, lo que hay que cambiar es un tema cultural. Y los temas culturales no se cambian con una decisión de un gobierno, ni se cambian en un año. Los temas culturales implican cambios en la cabeza de la gente. No podemos ser consumidores de energía como somos consumidores de cualquier otra cosa. No alcanza con decir tengo plata. No es un tema de tener plata, es un tema de que la energía implica impactos ambientales. Como yo decía, casi el 90% de la energía que consume el mundo es no renovable. Quiere decir que como generación, en apenas unas pocas generaciones, en un par de siglos, estamos utilizando lo que a la naturaleza le llevó millones de años de desarrollar, que fueron los combustibles fósiles. ¿Y qué dejamos para las próximas generaciones? Hay un dilema ético, un dilema ambiental importante. Entonces tenemos que ser responsables en la forma en que consumimos la energía más que cualquier otro bien. Cualquier otro bien, el agua tal vez es comparable. Pero eso implica un cambio cultural. Entonces tenemos que acompañarnos todos los uruguayos en un camino de poder utilizar más adecuadamente la energía. Cuando todavía hay gente que cuestiona el cambio horario, que tienen todo el derecho a cuestionarlo naturalmente, yo digo, pero ¿cómo hacemos para transmitirle a todo el mundo la importancia que tiene? Que no se mide en millones de dólares, se mide en lo que preservamos del ambiente, en lo que disminuimos el calentamiento global y lo que pensamos en las futuras generaciones haciendo un uso más eficiente de la energía. ¿Usted es el responsable? A mí es el que me pegan. Es que cuesta una hora, ¿cómo cuesta? Sí, pero vale la pena decir que todas las encuestas muestran que arriba del 70, el 80% de los uruguayos están a favor. Lo cual, el 20% restante me merece el mayor de los respetos. Sí, sí, de las cuales puede estar yo. Hay claramente... No, pero no estoy en contra de... Es que a veces el cambio de una sola hora en el reloj biológico de cada uno es como un trastoque. Sí, pero después la gente está muy contenta de poder estar en la playa hasta las 10 de la noche en venenero o poder tener ciertas posibilidades al aire libre, disfrutar en definitiva el aire libre, no estar metido simplemente consumiendo, metido a centro... Entiendo. Usted hablaba de un cambio de paradigma prácticamente. Sin duda, absolutamente. Que se va a dar por las buenas o por las malas. A ver, estamos nosotros llevándolo adelante por las buenas. En el mundo por ahora vamos camino hacia un precipicio, ¿no? En materia de cambio climático, el quinto informe que acaba de salir del Panel Internacional de Cambio Climático donde los principales científicos de todos los países del mundo se reúnen al amparo de Naciones Unidas y nos dicen cada vez con mayor claridad si no hacemos algo, el planeta se nos desbarajusta, las ciudades que están en la costa van a desaparecer porque el nivel del agua sube, los casquetes polares se van derritiendo, las tormentas van a ser cada vez mayor, las inundaciones van a ser cada vez mayores, y sin embargo vamos corriendo como mundo, como planeta hacia un precipicio y todavía no nos hemos puesto de acuerdo a qué hacer para cambiar. Claro, porque esto es un tema sistémico, ¿no? Totalmente. De producción y de, casi le diría, de extinción de los recursos, como usted lo decía muy bien, de los recursos naturales sin pensar en sustituirlos, en preservarlos. El ser humano se adapta, pero ¿quiénes tienen mayores dificultades para adaptarse? Los más vulnerables, los países más pobres, dentro de los países los sectores sociales más pobres, esos son los que tienen dificultades para adaptarse. En el mundo sigue habiendo 1.600 millones de seres humanos que viven energéticamente como se vivía en la Edad Media, sin acceso a ninguna forma moderna de energía. Eso también tiene que ver con las desigualdades en el planeta y las vulnerabilidades en el planeta. Entonces, preocuparnos por el cambio climático y con un modelo de desarrollo diferente al que se ha seguido hasta ahora es una responsabilidad ética para las futuras generaciones, entre otras. Y nosotros, en Uruguay, en nuestro microcosmos, que dentro de ese mundo, tenemos un desafío fuerte que tiene que ver... Se le dice a todas las transformaciones energéticas, hay quienes le llaman una revolución silenciosa. Sí, eso se está diciendo... Se está diciendo por ahí. Y en el mundo, decíamos, el Banco Mundial, el BID, CEPAL, la Agencia Internacional de Energías Renovables, hay cada vez más organismos que están colocando... Hace un par de meses en Corea fue el Congreso Mundial de la Energía, 6.000 representantes de todos los países, de todas las empresas, de todos los gobiernos. Ejemplo, Uruguay. ¿Por qué ejemplo Uruguay? Porque es el ejemplo de una nueva forma de desarrollo en el cual el tema de las energías renovables y, por lo tanto, de un relacionamiento, o sea, crecer y desarrollarnos de una forma diferente con menor impacto sobre el medio ambiente. Y eso es lo que se está tratando de buscar en el mundo. Por eso, volviendo a lo que decían al principio, creo que esas cosas también tan buenas como uruguayos, así no solamente estar orgullosos de Maracaná... Sacar la bandera no solo por Uruguay. Poder sacar la bandera y poder decir... Digo, no solo por Uruguay y selección de fútbol. Claro, o sea, poder decir, sí, sí, poder decir, bueno, por las razones que sea, hemos logrado con el acuerdo que tenemos a nivel país de llevar adelante determinadas cosas que nos permiten, como país chiquito que somos... Eso sería un salto cuántico, usted que es doctor en física, ¿no? Yo creo que se está haciendo, por eso que se está hablando. Le daremos el salto cuántico mental, porque fíjese que la revolución silenciosa de la energía y todas las transformaciones que hemos tratado hoy aquí no son contestes a un igual desarrollo, por lo menos, que se vea, de la educación. Bueno, yo quiero decir... Y usted ha hablado de un cambio cultural. Yo quiero aceptar que no todo lo que hemos hecho en estos dos gobiernos ha sido muy... No todo ha sido tal y como podíamos quererlo, pero hay muchas cosas que sí salieron espectacularmente bien y fruto de una continuidad absoluta entre el gobierno del doctor Tabaré Vázquez y el gobierno del presidente Mújica. Hay muchos ejemplos, el energético es uno de ellos, en los cuales efectivamente, sin ningún lugar a dudas, no solamente vamos a dejar un gobierno completo, un país completamente diferente a aquel que encontramos en el año 2005, en que había que mirar para arriba, ver si llovía, para ver si teníamos apagones, cuándo lo decíamos a tener y si una continuidad, no sabíamos si teníamos gas, cuándo nos lo contaba Argentina y qué es lo que iba a pasar, a una realidad no solamente completamente diferente para el próximo gobierno, sino para los próximos 20 años del país. Si el próximo gobierno, no fuera de su sector, no fuera de Frente Amplio, no fuera de Izquierda, ¿los cambios que se han instrumentado en política energética continuarán a pesar de ello? No sé si soy clara. Yo quiero creer que sí, por dos razones, al menos. Por tres razones. La primera es porque va a volver a ganar el doctor Tabor de Vázquez, entonces ninguna duda que van a seguir. Yo decía, voy a ser lejos de la campaña política en estos programas. Pero aún así, yo creo que hay dos razones por las cuales creo que sí. La primera es porque hay un acuerdo multipartidario, que ha aprobado en el año 2010, y que más allá de que este va a ser un año complejo porque cada año electoral, los acuerdos, se van a encontrar la forma de cuestionar aún lo que se estaba en acuerdo unos meses antes y eso forma parte lamentablemente de la parte mala de la política, digamos. Pero hay acuerdos y entonces yo creo que si nos pusimos de acuerdo vamos a seguir adelante. Y la otra razón es porque yo creo que es una buena... Hemos encontrado en conjunto los uruguayos y los diferentes partidos políticos y los diferentes técnicos y los diferentes tomadores de decisiones, creo que hemos encontrado un buen camino. Es un camino que es reconocido internamente, que es reconocido internacionalmente y que no tenemos ninguna razón para abandonarlo. Ramón Méndez, doctor en física, si le viene un ofrecimiento como los que ha recibido en estos años para trabajar en el exterior, ¿qué elegirían? Ah, no, no, yo me he dicho quedar acá en Uruguay, estoy muy contento. ¿De cualquier manera? De cualquier manera. Vamos a sellar ese pacto. No sé qué es lo que haré, pero en Uruguay me voy a quedar. Vamos a sellar ese pacto. Ha sido un gusto. Un gusto nuevamente haber estado aquí contigo y bueno, en este espacio, en este nuevo año, en este ciclo sobre todo, bien interesante. Gracias amigos, les espero el miércoles con otra entrega donde el interpelado es el tema en uno por uno, hashtag grandes temas, y los entrevistados tendrán la categoría de nuestro entrevistado de hoy. Hasta el miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!